¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior en donde asesinamos al pobrecito mamut colmillo sangriento No sé por qué, pero me dijeron que lo tenía que asesinar Supongo que había matado a demasiados winjas como para dejarlo vivir Así que mi conciencia está tranquila, no maté a un animal inocente Ahora, para ir a la cacería del siguiente animal Lo que tengo que hacer es recargar mi arsenal de madera Así es señores, porque soy un cavernícola y la madera es indispensable Llevamos unos cuantos pedernales Llevamos de este pellejo de animal 16 Y creo que es todo lo que me he gastado Si no me equivoco Creo que sí Esta madera ya no me la puedo llevar Sí, creo que es todo lo que me he gastado Es que ahorita me puse a craftear las lanzas y los garrotes que me había gastado desde capítulos anteriores Y no los había, pues, vuelto a craftear Así que ya teniendo mi arsenal completo Uy, mira, aquí hay unos winjas Que anda haciendo mi winja A ver, me pregunto, ¿podré matarlos? A ver Hola amigo, hola amigo Y si te mato No, no se asuste, no se asuste Tranquilo, tranquilo, mira, pobrecito Hasta está haciendo pucheros Está haciendo pucheros el pobre Me da una lástima verlo con esa cara Ya vente Tiger, pobrecitos Los estamos asustando Vámonos Me voy montado sobre mi Tiger A este punto de acá Si se fijan ya me teletransporté al punto En donde está el lobo este ¿Cómo se llama? A ver ¿Por qué no me aparece? Cacería, lobo, sangre de nieve Sangre de nieve, ok Sangre blanca, supongo que es a lo que se referirá O quién sabe a qué se refiere con sangre de nieve Pero tenemos que llegar hasta ese punto Yo, no sé Ya he capturado al tigre Que es el que estoy montando en este momento Ya he capturado al oso Ya le di mate al colmillo sangriento mamut Creo que el lobo Técnicamente así Si te pones a pensarlo Técnicamente el lobo debería ser el más fácil de ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Rino! ¡Rino! Déjale, clavo una Déjale, clavo uno en las nalgas Para que se aliviane el Rino este Dale Tiger, bien Tú sí puedes Tú sí puedes Bien, bien Tiger Tú sí sabes cómo Yo le voy picando las nalgas ¡Bien! Persecución por la Por el bosque Con el Rino Según este Yo picándole las nalgas Soy feliz Estoy seguro de que A él también le gusta ¿Para qué se hace? Estoy seguro de que A él también le gusta ¿Pero cuánto aguanta este mono? Yo ya me hubiera muerto con eso Es más Un elefante ya se hubiera muerto con eso ¿Por qué aguanta tanto este? Ah, mira Se desmayó de pronto Se desmayó de pronto el mono De hecho No sé ni para qué me bajé Si piel de rinoceronte Creo que tengo suficiente Es más Ya ni siquiera la necesito Ya no necesito piel de nada Tengo todo crafteado Aquí Ya no necesito craftear nada más Si necesitar algo Sería piel de tejón Para poderme curar mi casa Porque creo que me piden Piel de tejón Si no me equivoco ¡Ey! Jaboso Está viendo que acabo de curar a mi tigre Y todavía viene a atacarlo Que por cierto Hay un par de animales Que me falta todavía Por capturar Si ustedes recuerdan En cuanto vi que se podía capturar A todos los animales Que aparecen aquí en la lista Les dije que yo quería Todos los 150 Pokémon Y que me iba a convertir En un entrenador Pokémon Pero me faltan algunos de ellos Creo que me falta El jaguar negro Si no me equivoco Si no me equivoco Me falta el jaguar negro Y el leopardo Creo Fuera de ellos dos ¡Ah! Y el perro El perro normal Y el lobo normal Creo que son los que me faltan Los El lobo blanco El lobo raro De la raya La raja en medio Ya lo tengo Ya también tengo Al tejón Ya tengo A los dos tipos De leones Creo Al león negro Y al Y al de las cavernas Normal Creo que ya tengo A casi todos Ya nada más me faltan Como cuatro animales Ahorita les enseño Mira Me bajo Del tigre Aquí me dice ¿Qué pasó? ¿Tiger se murió? ¿De veras? No No, no, no El que se murió fue el oso Ok Vamos a hablarle al oso ¡Ey! Winnie the Pooh Te voy a ocupar Para que le metas Sus cachetadas Al lobito este Miren Aquí está lo que me falta Me falta esto de acá El leopardo normal Oh Y el jaguar negro Sí Sí lo que dije El leopardo Y el jaguar negro El lobo normal Y el perro salvaje normal Es lo único que me falta Y obviamente El lobro El lobro El lobo sangre de nieve Sería el último Bueno Lo bueno es que En esta ocasión Vamos a avanzar con ello Y veo una jauría de lobos Que va hacia allá ¡Ey! Winnie Ven Ven para acá Tenemos que investigar este cadáver Este cadáver muerto Tengo que investigarlo Un manada de lobos Matar lobos sangre de nieve Manda a morir Ah no Manada a morir Manada a morir Tengo que matarlos A todos Winnie the Pooh ¿En dónde estás cuando te ocupo? Colegas Garrote Garrote porque Si no ¿Qué? No lo veo ¿Dónde está este desgraciado lobo? Desgraciado lobo Desgraciado lobo ¿Y el lobo? ¿Qué? Ya no me están ¡Ja, ja! Winnie Bien hecho Winnie Les digo que llegue el Winnie Y los asusta Les mete un buen susto Métale el zape de la muerte El zape de la muerte de Winnie ¡Métale! ¡Bien! ¿Se dan cuenta? Un solo golpe Una nalgada que les da el Winnie Y se mueren ya ¿No hombre? ¡Qué bárbaro Winnie! No te diría que me dieras un abrazo Porque sé que me vas a quebrar en dos Así que Confórmate con que yo te dé Unas caricias bien bonitas En tus cicatrices Y ya con eso Ya con eso Se cumple el amor Aquí espero que no haya cocodrilos Porque luego me tocó la mala suerte Que me meto un río de estos Un pantano Y resulta que hay cocodrilos Aquí estamos En esta zona Aunque a mi izquierda Al parecer hay un evento Winja De salvar gente ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Ese Winnie! Nada más llega Yo les doy un garrotazo Llega Winnie ¡Sas! Los arrasa A todos Lo malo es que no se los come Es un desperdicio de comida Winnie Deberías comértelos por lo menos A este Winnie de acá Adiós Digo a este Isila Y a este Isila Adiós Estás a salvo Winnie Déjame liberarte Ya Puedes correr feliz Y si no te apunto con mi lanza ¿También vas a hacer pucheros? ¡No hagas pucheros! Ya sabes que tengo corazón de pollo ¿Por qué me haces pucheros? Es así ¡Ah! También granadas Creo que... Sí, mira De colmenas Esto es lo que me había faltado Craftearme Granadas de fuego No tenía ni colmenas Ok, ya Ahorita me acordé Ahorita que estaba saqueando el cuerpo Del... Del pobre Isila Me acordé que necesito cuencos Para craftear Las granadas Ahora ¿Aquí hay alguien? ¿Hay huellas? Debe haber huellas por aquí, ¿no? ¡Uh! Ya encontré Aquí está otro cadáver, creo De un... ¡Uy, Winnie! No veas No veas Porque a lo mejor era tu primo O tu tío O tu pariente No lo veas Lobo Sangre de nieve Morder garganta de oso Claro Siempre atacan a la garganta Los... Los... Cazadores Siempre El ataque a la garganta Es por instinto ¡Uy, uy, uy! ¡Me caigo, me caigo! ¡Uy! Ya me la partí Ya me la partí, Winnie the Pooh Ayúdame Ayúdame Ah, no, pero creo que si era por aquí Mira, ya salí directo Salí directo a donde tenía que salir Allá veo un rastro De un oso Y de este lado Veo a mi oso Así que no tengo por qué tenerle miedo Al oso ¿Qué? Ya me atoré aquí, de veras Ah, pero qué mono este Que se atora con cualquier ramita Que esté en el río A verlo, oso Oso No seas miedoso Ay, mira que ya encontré acá Investigar Sangre de nieve Asustar, pescador Huellas de lobo Ir al sur Huellas de lobo Ir al sur Pues yo no sé dónde está el sur Porque no existían las brújulas En este entonces Pero él sí sabe Porque es cavernícola Y los cavernícolas se ubicaban por Por el sol Y las estrellas Y todo eso, ¿no? Como no soy superviviente Pero la neta no sé Pero él Él sí dice que es hacia el sur Pues debe ser hacia el sur ¿Quién soy yo Para cuestionar Las habilidades cavernícolianas De este tipo? Listo Vámonos Winnie ¿Cuánta vida tiene Winnie? Me pregunto si la han bajado Aunque sea una pizca Sí, mira Le bajan así como que Un chisguete de un flechazo Que le dan Pero a fin de cuentas No es gran cosa para Winnie Se recupera rápido Su nivel Para recuperar vida Es Impresionante Siniestro Siniestro Los siete osos Más tenebrosos De todo Firecry Todo el Firecry Aquí estamos En el pequeño campamento En donde tengo Otra pista de lobo Muchas huellitas Muchas huellitas Y un cadáver muerto No En esta ocasión no Son como Son pescados estos Pescados Olor de capturas De pescadores Traer La sangre de nieve Comer peces Después de seguir Río A ver A ver A ver El lobo se comió los peces ¿De veras? ¿De veras? ¿Eso se puede? Según yo No sé No sé si esto sea un mito O sea real La verdad Yo No lo sé Yo siempre he conocido El mito De que si a un perro Le das de comer pescado Se pela Y Con se pela Creo que dicen Que se le da calle El cabello No sé Como que le da roña O algo así Siempre escuché ese mito No sé quién lo habrá inventado Pero siempre he escuchado el mito De que si le das pescado A un perro Se pela Y si le das chocolate Se muere No sé qué tan cierto sea eso A ver Si alguien estudia veterinaria O algo por el estilo Que me diga en los comentarios Si eso es verdad Para saber de una vez por todas Si le puedo dar pescado A mis perros o no Caminantes del sol Huir de sangre de nieve Rastros Dividirse A ver Antes de que sigas hablando Mono Déjame recargar acá Mi arsenal Mira Pellejo de animal Colmenitas Cuencos Esta flor amarilla Carne Bien Flores rojas Perfecto Voy a seguir piedras Caminantes del sol Muertos En otra orilla Caminantes del sol Muertos En la otra orilla Bueno vamos a encender Esta fogatita Se puede no Si se puede no Para prenderla Necesito cebo Nada más Así que Bueno Prendo la fogata Para tener luz Y luego ya apago esto Y luego voy a recuperar Mi cebo Ah caray Que no se supone Que se ocupa un cebo Para prender Ah Parece que no me lo quitaron Que buena onda Que buena Eh Winnie Te estás quemando Vamos o ven para acá Winnie Aquí al agua Ven 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 Al agua Winnie ¿Por qué Winnie Sea tonta Cuando lo quemas No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué le pasa eso? A ver Los rastros Según El mapa Dicen que podría haber Unos rastros De este lado A ver Voy a seguir primero Los de acá Tengo más fe Y más confianza En los rastros Que están Por acá Aunque veo una luz De aquel lado Y aquí está la zona Sigo las huellas Las huellas Las huellas Por todo el camino Los caminos De la vida No son Como yo Pensaba Winnie ¿Vienes conmigo? Si verdad Eso espero Porque tú eres el que Te tienes que agarrar a zapes Al lobito aquel Aquí tenemos un rastro Bien Perfecto Ya A ver Winnie Dame permiso Hombre Quita tu rechoncha Humanidad De enfrente de mi Piedras erguidas No ayudar Caminante del sol Piedras erguidas Rastro termina No lo salvaron Sus piedras Han de ser como Sus ídolos Como sus dioses Las piedras erguidas A ver Aquí habrá cocodrilos Al parecer no Puedo aventarme feliz Ahí está el lobo Ya lo veo Ya veo al lobo Así que Sin miedo a la muerte Yo me voy a aventar Directo con él No necesito trampas Ni nada Porque tengo a Winnie Y yo ¿Vieron esa flama Que salió de aquí? Lo alcanzaron a ver Uy aquí Aquí está el lobo Ah pero son un montón Eso sí podría ser Un poquito más Ey ey Que no te haga nada Winnie No te No te haga nada Técame Carajo Agárrate los azapes Agárrate los azapes No ese lobo No el arma Ese lobo no el arma De ella cuanta cantidad Uy joder Ya se me deshizo mi garrón Se me deshizo mi garrón ¿Saben qué? Ya Ya me cayeron Gordos Acaban de caer Bien gordos Winnie Darte Otro Ya se lo cargó Se lo acaba de cargar A ver ¿Despellecar? ¿Cómo que despellecar? Si no lo tenía Quedó más Uy me matan Me matan Me matan Me matan Me matan No 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 Corre 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 Ese no era Eso no era Pensé que ese lobo blanco Que estaba ahí tirado Usa las pistas Para rastrear Ah Usa pistas Para rastrear A los dos Siguientes líderes De la manada Son tres lobos De sangre En realidad Dos Sangre de nieve No sé qué Se dividieron Algo así dijo el mono Dividirse En dos caminos Separados Y nunca volverse A ver en la vida Porque tenerme Tenerme miedo a mí Hombre del gran garrote Me tienen miedo a mí Hombre del gran garrote No se intimiden Hombre No se dejen intimidar Por un gran garrote No 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 Normal Es normal Yo sé que está muy grande Mi garrote Pero no se intimiden Por eso Aquí hay un guachinango O lo que sea esto Un guachinango ¿De dónde se que es lo del guachinango? Un este Un tapir Es un tapir A ver Mi garrote este Vamos a volverlo a craftear Porque me gusta Tener el arsenal A full A full Al parecer no están muy canejos De derrotar estos líderes De la manada Pero son tres Entonces eso no lo hace difícil Lo hace tardado Lo bueno es que A Winnie the Pooh Le gusta matar Él es feliz Dándole de nalgadas A los A los lobos Así que Por mí no hay problema Tú síguele Winnie Tú síguele Vamos a subir por este lado Creo Creo que me conviene Subir por este lado Y aquí a mi izquierda Según alcanzo a ver En el mapa Sería el lugar Uy casi te meto Un garrotazo Winnie No me asustes Me metió un susto el Winnie Mira otros dos guachinangos Los tapires A ver Este lobo Llévame con tu líder Anda Ey Que me lleves con tu líder Carajo No me quiso llevar con su líder Qué mala onda eh Qué mala onda ¿Sí viste Winnie? Sí viste Qué mala onda De ese lobito de allá Que no me quiso llevar con su líder A ver aquí están las huellas Hay que seguirlas Aquí veo un rastro De un Winnie muerto He visto completado Sangre de nieve Asustar caminante del sol Sangre húmeda Lobo cerca Aquí está el lobo Aquí está el lobo Vamos a sacar el garrote más grande Ah lo tienen atrapado Ah no es un Winnie Destroza la jaula Para llegar hasta el Winnie Capturado Ok Te salvo Dime dónde está ¿Dónde está el caminante del sol? Vienen lobos Y si la huyen Sí pero ¿Dónde está el lobo? Manadas de lobos Tener líder Mata líder Y asustar Quién sabe qué Ok Y asustar manada Creo Es lo que quería decirme A ver En dónde está El lobo Según Eso dice que está aquí ¿Qué carajo? Está de aquel lado ¿no? Ya apareció una patita de aquel lado Así que Vamos a seguir Winnie Hay que baitearlo Yo me voy por arriba Tú te vas por abajo Y así mira Lo gankeamos Y todo sale A ver mono ¿Te vas a trepar o qué carajo? ¿Te trepas de veras? ¿Me estás diciendo que no te vas a trepar por ahí? Nada más por la ley de tus calzones Bueno Está bien Está bien ¿Qué quieres hacer aquí lobo? Quítate Quítate hombre ¡Suelta! Cuñetazo Cuñetazo para que se le quite Oye este Lobo si aguanta ¿Será el líder de la manada? ¿O qué onda? Ya le metí dos, tres mamás Me va a matar Me va a matar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Un winja corriendo es un winja feliz Corre, 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 corre Ahí está Winnie de pu Ya Winnie se encarga de ellos ¡Toma! Toma Creo que son más poderosos por la noche estos lobos Porque ¿Ve cuánto aguantan? ¡Métele su! ¡Tarotazo! ¡Tarotazo asesino! ¡Ya! ¡Con eso tuvo! ¿Quién más? Se está haciendo de día Y no encuentro al líder Ya lo encontré Ya lo encontré ¿Cómo carajos no? ¡El líder! ¡Huye, Winnie Winnie atrapa al líder Que se nos escapa Uf Se nos va a escapar Creo que No sé No estoy muy seguro Pero creo que debería traer a Allá lo veo Allá lo veo Y viene para acá Y viene para Acá Bien Gartazo Hícoli Se me rompió Dale sus buenos zapes, Winnie Mira Winnie dándole unos buenos zapes Por eso vamos a estar bien felices Bien contentos Y ya ¿Lo mataste, Winnie? ¿Se murió? No, no No me digas que se te va, Winnie Zape Zape Al mismo tiempo ¡Ay, ya! ¡Qué habilidad del cavernícola, eh! Hizo las dos cosas al mismo tiempo Acarició a Winnie Mientras despellejaba al lobo Que estaba abajo Habrá se visto Semejante habilidad mental, eh ¿Quién dice que los cavernícolas Eran menos hábiles? No, no, no A ver Tú intenta despellejar un lobo Mientras acaricias con las dos manos A un oso No No cualquiera No subestimes nunca el poder de un cavernícola ¡Ande! La cabeza El otro no se alcanza a escapar ¿Sí? Lanza tus granaditas Todo lo que quieras ¡Me vale! ¡Me vale un cuerno de chivo! Y... Hay que seguir por aquí derecho Atento, Winnie, eh Si no te voy a cambiar por el tigre de dientes de sable Él sí Corre más rápido que tú No se le escapa nada A él no se le escapaba nada Bueno, sí Dos, tres veces se le escapaba uno que otro ¡Ah, que la... Es que te me atraviesas, hombre! ¡Te me atraviesas, Winnie! ¡No hagas eso! ¡Hombre! No, es que te pego y luego te enojas Y luego me matas ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ya matan a los Winnie! ¿Qué estás esperando? ¿Ya mataron a Winnie? ¿Debé? ¿Qué te pasó? ¿Pero cómo te mataron tan rápido? Si estabas a full vida, ¿no? Yo como vi que... Como que vi que estaba a full vida No entiendo cómo lo mataron Pero bueno, vamos a darle otra carne Para que se recupere más rápido El señor Winnie de Pooh ¿Listo? ¿Ya viene alivianado? ¿Quién es un buen oso? ¿Quién es un buen oso? ¡Tú eres un buen oso! ¡Tú eres un asesino! ¡Ven! ¡Vamos! Vamos a seguir con la matanza Estamos a menos de 100 metros, Winnie No te dejes vencer No te dejes intimidad Por un montón de isilas, cabezones Escuché que sonaron un cuerno ¿Acaso estoy...? ¡Oh! Estoy cerca de una hoguera Se me hace que ellos fueron Los que sonaron el cuerno ¡Ah! Me da igual Me da igual A ver Ahí va Zappé de la muerte Y Zappé de la muerte otra vez, Winnie Por favor Zappé de la muerte, Winnie Zappé ¿O eso también funciona? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eso también funciona, Winnie Bien hecho Otra carnita Porque se la ganó el señor Winnie A ver A ver Acá está El lugar Indicado por todos Los chamacos y las chamacas ¿En dónde se supone...? ¿Alguien me está viendo acá? A ver ¿Quién es el chismoso que me está viendo? No sé si se dieron cuenta Pero alguien Me estaba observando Por este lado Oye Habla ahora o que haya para siempre ¿Dónde está el lobo? No me dijo Así que se tuvo que morir ¿Se tardó? Yo le pregunté Y no me dijo a tiempo Investigar cadáver Último sangre de nieve Estar aquí Y luego irse para allá Carne fresca Al lobo no quedarse mucho Distraerse A ver ¿Aquí hay como una cueva? Igual podría estar de este lado Veo el rastro En el mapa Alcanzo a ver como que un lobo Está a mi izquierda Así que el líder de la manada No debería estar muy lejos Técnicamente el líder de la manada No debería estar demasiado lejos Más o menos como por aquí Agarro maderita Bien Maderita para mí Isila Muere Isila Muere Listo Isila Muere Ah se me rompió Se me rompió por tu culpa Se me rompió por tu culpa Ay no la piste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué caza de falla son esas? ¿Ya? Todos muertos Todos felices Perfecto Ahora Hay que seguir avanzando Hacia este punto Alguien me está viendo Pero no sé quién sea Y hay una hoguera Justo enfrente de mí Pero si camino hacia la hoguera Me van a salir con qué Estás abandonando La zona de la misión Y vas a perder Siempre me salen Con esa tontería Así que Mejor vamos A lo que te truje 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 Y esta sombra Eso es como la sombra De un humano ¿Ya vieron? Pero no se mueve ¡A cabezón! ¡A cabezón! Me acabo de topar Con un creepypasta Y ya desapareció la sombra ¡Válgame! ¡Válgame la cacatúa! ¿Se dieron cuenta? Esta parte de aquí Era como la sombra De una persona colgada Pero En realidad No hay nadie ¡Wow! Me acabo de Topar con un easter egg Aquí en Aquí En Far Cry Primal ¿Dónde está? Aquí está Mi rastro De lobo Alce A traer sangre de nieve Bla 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 Muchas huellas Guarida de sangre de nieve Tal vez Cerca Sí Está aquí derecho Y también tienen Como a un ninja secuestrado Así que Habrá que salvarlo Sigilosamente Sigiloso ¿Mueres? ¡Ay! ¿No le di en la cabeza? ¿De veras? Bueno Ahora sí se muere Y tú Te mueres También También ¿Por qué no? También ¿Por qué no? Desatado el señor Y si le apunto en la cabezota También va a ser puchero ¡Aiga pucheros! ¡Ándele! ¡Quiero verlo hacer pucheros! ¿Quién manda? ¡Di mi nombre! ¡Di mi nombre! ¿Quién es el que manda? Takar manda señores Takar Grábenselo muy bien ¿Por dónde está el lobo? ¿Por dónde está? Ya no debería estar demasiado lejos Aquí alcanzo a ver a un A un puerquito Que me la quiere hacer de todos Así que se lo va a cargar Se lo cargó Pobrecito Quiero carne porque Mi oso también tiene que comer Aquí hay un lobo ¡Winnie the Pooh! ¡Ayúdame! Bien, échatelo Bien, échate Yo voy por el que está De este lado Más bien Lo que yo quiero es seguir el rastro Aquí estará la cueva En donde se esconde el líder Aquí estás ¿No? Tú no eres el líder Aquí hay algo Un lobo Evento completado Caminante no sé qué Caminante no sé qué No sé qué clase No sé qué es lo que dijo Yo estaba concentrado acá Peleando con el lobo A ver Ya había líder ¡Uy! ¡Winnie! 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 Ven para acá, hijo Ven para acá, hijo ¡Winnie! No se puede llamar al búho ¿Quién quiere llamar al búho? Si estoy llamando al oso ¿Quién te dijo que estoy llamando al búho? A ver ¿Quién te dijo semejante mentira? Vamos hacia acá Voy a dar un lanzazo con fuego Vean ¡Ahí! ¡Ahí, madre! ¡Ahí, madre! ¡En la cabezota! ¡Bien! Ahora sí sacamos garrote ¡Winnie de púho! ¡Winnie de púho se lo va a topar ahí ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah, caray! Este no traía fuego Pero ni modo Espero mi lanza Voy a recuperar mi lanza Con permiso Tengo una lanza Que recuperar ¡Oh! Están agandallando aquí estos brujos ¡Me, me, me, me! ¡Ah! Me van a matar 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 Bien ¡Winnie! Tú sí puedes Tú puedes solo con todos Yo sé que sí ¡Bien! Lanzazo de fuego Para que se quemen entre ellos Para que se quemen entre ellos Y... ¡Ah! Los maté a todos de un lanzazo Los atravesé A todos ¿Qué onda? A ver ¿Y el lobo? ¿Dónde está el líder de la manada? Quiero verlo ¡Quiero verlo! ¡En la cabeza! ¡Bien! ¡Una cachetada! La guascolotera con mi garrote ¡Cachetada! La guascolotera con el garrote ¡Cachetada! ¡Bien! Le falta poco Le falta nada De hecho Le falta nada Un garrotazo más Tal vez ¡Híjole! Pero si le atinas ¡Claro! ¡Claro! ¡Está que si le atinas! ¡Bien! ¡Mío! ¿Ahora lo tameo? Este sí lo puedo tamear, ¿no? Tomar ¡Shh! ¡Shh! ¡Relájate! ¡Calmado, lobito! ¡Calmado! ¡Soy buena onda! ¡Soy buena onda! ¡Tú me conoces, lobito! ¡Soy buena onda! ¡Buen chico! ¿Quién es un good boy? ¡Good boy! ¡Eso! Si tuviera un frisbee Te lo lanzaba Pero no Todavía no se inventan Así que te esperas 12 millones de años ¡Ah, no! 10 mil, ¿no? 10 mil años Te esperas unos 10 mil 12 mil años Y vas a ver que sí Ok Se me cansa la garganta Les digo que Desde que me enfermé Quién sabe por qué Amanezco todos los días Con la garganta No inflamada O sea, amanezco con la garganta Como irritada Y se me cansa de pronto Con respirar el aire Así cuando hago las expresiones Demasiado fuertes Se me cansa la garganta Y ando Adolorido Del brazo derecho No sé por qué El izquierdo no me duele Pero el derecho sí Porque dormí toda la noche Con él doblado Y el izquierdo dormí Toda la noche con él estirado Y como anoche hice ejercicio Me puse a hacer ejercicio Después de quién sabe cuántos años Como después de año y medio Más o menos Me puse a hacer ejercicio El brazo derecho me duele Pero el izquierdo no Es lo chistoso Dormí toda la noche Con el brazo doblado Y ahora no lo puedo estirar Me cuesta trabajo estirarlo Pero bueno Son gajes del oficio ¿Qué se va a hacer? Ey, lobo ¿Tú quedaste vivo? Quedaste vivo Tengo a tu líder, eh ¿Dónde está el líder? Ahí está Mata a tu propio compañero Anda Lánzate Sobre ese lobo de allá ¿Dónde está? Ya no lo veo Ahí está Ve por él Mátalo Tu propio líder Te va a asesinar, lobo Y yo por lo pronto Aquí en el mapa Uf, estoy lejos Pensé que iba a estar más cerca Pero no Oye Oye, yo creo que Me convendría conquistar esta zona No estaría para nada de más Conquistar esta zona de una vez Voy a llamarle a Tiger Para que me ayude a transportarme Hacia ese sitio Antes de que se acabe el episodio Del día de hoy Quiero lograr hacer esta hazaña Observe Tiger, nos vamos a encontrar Frente a frente, ¿verdad? Frente a frente Ahí está, mira Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Bueno, sigamos Basta de canciones tristes Y sigamos adelante No estoy muy lejos Estoy como a 300 metros Pero a la velocidad A la que corre Tiger Pues en realidad No es mucho tiempo Brinca el río Porque yo sé que a ti No te gusta el agua Tiger tiene que brincar el río Porque a él no le gusta mojarse Es delicado el señor Es como una diva Como una tipo Lady Gaga Pero de la naturaleza, ¿no? Es la Lady Gaga De la naturaleza Míralo, míralo Hace berrinche el señor Porque se hunde en el agua Luego lo empieza a hacer berrinche Porque se hunde No te digo Estas divas Triste Lady Gaga De la naturaleza ¡Uy! Si llegas No, no llegó No llegó Fue demasiado Demasiado salto Para ti, ¿verdad Tiger? Me acordé Cuando rampió El mamut En el episodio En el que fue A conquistar A los A los Huda Esa parte Cómo me hizo reír En serio Ver rampiar Al mamut En el barranco Mata todos los enemigos Y prende la hoguera Para reclamarla ¿Por qué siento La garganta así, carajo? ¿Cómo le hago Para que se me quite? Díganme una receta En casera Para que se me quite La irritación De la garganta No entiendo ¿Por qué carajos? Me desespera Que me Que sienta la garganta así En la cabeza Híjole, tiene casco El desgraciado Bueno ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que se me olvidó Que estos cuates Le dan el pitazo A los demás Y van a tocar el cuerno Y van a llegar Un montón de ellos Y me van a querer Asesinar Pero normalmente El que tiene el cuerno Es el que está junto Ahí está Híjoles ¿Por qué? ¿Por qué tocas el cuerno, carajo? ¿Por qué les avisaste? Este chismoso No son suficientes para mí ¿No se creen lo suficientemente hombres o qué? ¿Quién me está disparando? Aquí está Dale un zape, Winnie Ah, no Tú eres Tiger Bueno Cometelo Cometelo Te lo regalo Es alto en proteínas y minerales Es un Isila Alto en proteínas Y minerales Aquí hay un lobito Este no lo necesito Y a este Se merece que le Meta un Garrotazo venenoso Garrotazo venenoso Unos ataques de Pokémon Garrotazo venenoso Bien Muerto Hay otro Más hacia acá Que está a punto de cargárselo Listo Ese era el último Tiger Nuestro trabajo Acaba de terminar Ya solamente Voy a encender este palote Voy a encender mi palote Y lo voy a poner Aquí Listo Trabajo terminado Bien hecho señores Un episodio más de Bar Cry Concluido Con éxito Completo Hoguera de roca De apoyo Hoguera Creo que esta es la última hoguera No, creo que me falta una Por donde estaba el mamut Ah, y aquí falta otra Oye, si faltan unas Dos, tres Más Pero bueno Como sea Hasta aquí voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó Ups Ups Incendio forestal Niños No dejen cosas encendidas En el bosque Si el video les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por lo pronto Y nos vemos la próxima Chao Tengo que recolectar Muchas cosas Para mi arsenal A ver, me llevo esto Al cabo ya no le sirve Me lo llevo No... No... Je trophy